Se cierra una nueva jornada del Seis Naciones. La Catedral, el día domingo, abre la puerta. Inglaterra está invicto y sueña con el título. ¿Y por qué no con el Grand Slam enfrente? Italia tiene deseos, deseos de dar una nueva sorpresa. Ya lo hizo ante Italia y por qué no hacerlo en Londres. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Del Seis Naciones, Inglaterra frente a Italia. Inglaterra aspirante al título. Italia quiere dar la sorpresa como hizo ante Francia en el debut. ¿Por qué no poder soñar y poder entusiasmarse? Así llega Italia, así llegan los rivales de los locales. A este escenario que tiene algo, tiene mucho en realidad. De especial, Manu, ¿cómo andás? Muy buen día. ¿Cómo estás, Juan Pablo? Vos bien lo dijiste. Así es, dos equipos que se enfrentan con realidades distintas. Un equipo, el de Inglaterra, el local, en busca de un nuevo triunfo. Y obviamente, para tratar de llegar al Grand Slam. Veremos qué pasa. Pausa. Enseguida volvemos a Treckenham. Enseguida volvemos a Treckenham. ¡Gracias! Enseguida volvemos a Treckenham. ¡Gracias! 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 Así luce Treckenham. Como siempre, que se abre la puerta. Es una fiesta. Vos lo conocés de adentro, Manu. ¿Sabés lo que es eso? Contale un poco a la gente cómo se vive un partido de estas características en este escenario. Bueno, esto es una linda postal que refleja un poco lo que es el rugby, lo que es la catedral, lo que es Twickenham y lo que es vivir un partido allí. Cómo lo viven los ingleses, lo que es la previa. Ni que hablar, estar ahí adentro de la cancha. Lo que van a vivir los jugadores es único y fíjate lo que es la fiesta lleno para ver Inglaterra ante Italia. Se cierra la cuarta jornada del Seis Naciones. Obviamente ya tuvo partidos jugados y los siguientes resultados. Gales, único contendiente también que le puede llegar a ser fuerza y dependiendo de otros factores, ya los explicaremos, le ganó de visitante ahí por 10 a Escocia. Le jugó muy bien Gales al equipo escocés que venía levantando en su nivel. Y después, Manu, un partido raro, podemos decir, condicionado por la lluvia. El empate entre Irlanda y Francia, perdida por 10, Francia. Así es, Francia vino de atrás y logró llevarse un empate para sacar un punto, al menos sigue cola en este Seis Naciones. Le queda una fecha, obviamente no va a querer terminar en la última posición. Pero ahora lo que nos compete es este partido, el partido entre Italia, liderado por el ítalo-argentino Sergio Parise, que ahí lo veíamos salir. Varios cambios en la formación inglesa. Parise que vuelve, Parise estaba suspendido. Apelaron la sanción, le dieron la derecha a la apelación, por eso Parise fue habilitado para volver a jugar. En principio se dijo que iba a ser suplente. Hoy es titular, Sergio Parise, una pieza clave en serio de este conjunto italiano, que ya le ganó a Francia en la fecha 1 de este Seis Naciones. Enfrente lo decíamos, Inglaterra. Muchos cambios, algunos especulando con el partido más, abro comillas, flojo, cierro comillas, que va a tener como rival Inglaterra. No lo creo, no creo que sea un partido sencillo, pero sí vemos muchas modificaciones con respecto a lo que venía siendo un equipo titular inglés. Bueno, eso habla también a las claras del plantel, el nutrido plantel, la calidad de plantel que tiene el equipo inglés. Salen unos, entran otros y a veces hasta son mejores. Los cinco cambios que Stuart Lancaster hace respecto al partido 23 de febrero, cuando venció a Francia en Londres, son Toby Flott por Owen Farrell, Danny Kerr por Ben Youngs, Haskell por Carty Lowe, Tommy Youngs por Huckle y Booney Pola por Joe Marler en la primera luna. Fíjate que Marler, Hartley, Kearney Lowe, Ben Youngs, son todos hoy suplentes. O sea, hay bajas por lesión también, tenemos que hablar de las ausencias de Ben Morgan, de Corbiciero, de Freddie Burns, hay ausencias forzadas, pero también hay ausencias técnicas, hay modificaciones tácticas dentro de los 15 titulares. Y a pesar de la juventud de varios de estos jugadores, ya son nombres reconocidos en el ámbito internacional. Ahí lo vemos, el situado a la izquierda, el pelado, Stuart Lancaster, el head coach de este equipo inglés. Se vendrá el momento de los himnos, un recibimiento pomposo para Inglaterra. La cámara que se queda con Manu Samoa, tuilagui, tuimlangui, como se pronuncia realmente en su lengua natal, con una N que no existe, que no está escrita. Y ahora el momento de escuchar el himno italiano. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Cantado con mucha pasión a lo latino. De hecho, solo las raíces del pueblo italiano son latinas. Ahora llegará el momento de escuchar el God Save the Queen. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! Y ahora, Manuel, pasó el momento de los himnos, de las palabras, pasó todo momento extra-ronquístico. Es el turno del juego. ¿Qué podemos esperar de esta Inglaterra local y con ambición de título y gran islam? Juan Pablo, lo que estuvimos viendo de este equipo de Inglaterra que sale con Bunipola, Jans, Cole, Langebury, Parling, Haslec, Wood y el capitán, Rob Shaw. En los forwards, el entrenador, ya lo nombramos, el head coach, Stuart Lancaster. Los tres cuartos, Kear, Flood, Barrett, Twilaghi, Brown, Alex Good, una de las figuras de este equipo inglés, y Chris Ashton, el goleador, el tryman que tiene el equipo de la Rosa. Demarchi, Ghiraldini, Castro Giovanni, Geldenweiss, Furno, jugando su primer partido frente a Inglaterra para la segunda línea, Barbieri, Parisi y Sanin en la tercera. Gori, Orquera, la pareja de medios, Gonzalo García, Canale, el otro centro, Luke McLean, Benditi y Massi, los 15 de Italia. Estos son los suplentes y acá va quedando todo listo para que largue la cuarta fecha del Seis Naciones en su cierre. Y hablamos de los cinco cambios que Stuart Lancaster, respecto al partido el 23 de febrero, última fecha del Seis Naciones, puso opone para este partido. Bueno, Italia, Jax Brunel, el entrenador, hace siete cambios. Ya los iremos comentando, varios argentinos entre ellos. Señoras y señores, acaba de largar en Twickenham, Inglaterra, Italia por el Seis Naciones. Y nosotros lo disfrutamos junto con Manuel Conte y Poli. Y para cerrar un poquito el concepto, ¿qué se espera? A priori, bueno, un equipo inglés que durante todo este Seis Naciones no hizo un juego así vistoso que vos digas, ¿qué rugby despliega? Pero es contundente, es sólido, apela mucho al aspecto físico. Es un equipo que está muy, pero muy bien entrenado. Corre y golpea durante los 80 minutos y a partir de allí genera un juego y complica a los rivales. Seguramente trate de replicar lo hecho en las fechas anteriores ante este equipo italiano. Inglaterra que se muestra el ataque con Toby Flatt, Geoff Parlin, Geoff Parlin. Como me corregía, los otros días. Ese es el número 13, Manu Tui Laghi. Ahí aparece Alex Good. Fue para adelante la pelota que intentó interceptar. Giovan Battista Benditi, primero strom del partido. Este señor George Clancy, el irlandés. Acompañado por el galés Nigel Owens y el francés Mathieu Reynal, los jueces de Touch. Simon McDowell, el TMO, también de Irlanda. Suplentes de Italia. Piazzo, Lo Ciccero, Cittadini, Pavanello, Minto Favari, Poch y Ben Benuti. Están atendiendo al otro ítalo-argentino, a Gonzalo Canale, con un problemita en uno de sus lentes de contacto. Y aprovecho para comentarte los cambios del equipo de Brunel de Italia. Gonzalo García, el argentino, que ingresa por Ben Benuti. Luciano Orquera, otro argentino por Chris Barton. Sergio Parises, después de aquella suspensión que tuvo y que apeló, por Bozawi. Barbieri por Favaro. Furno, el segunda línea, por Francesco Minto. Geldenhus, el segunda línea, por Pavanello. Y Demarcki, por Andrea Lo Ciccero. ¡Qué empuje le metió! Mirá, si hay algo en lo que Italia siempre se caracterizó por ser muy firme, es en el scrum y en las formaciones fijas. El empuje que le metió. Inglaterra forzó el penal. Pero lo que hay que destacar es el trabajo de esos ocho delanteros. Mirá. Honestamente, Juan Pablo, no me sorprende. Es algo que venimos viendo del equipo inglés hace tiempo. A mi entender, tiene el mejor pilar derecho que está jugando este Sein Naciones, que es Dan Cole. Un pilar derecho que forma bien y que además en el juego suelto, si vos lo seguís, taclea, pesca, toma contacto con la pelota. Ahora, bueno, el pack de forwards en general de este equipo inglés es muy sólido. Toby Flatt, que buscará los primeros tres puntos del encuentro. Le salió a marcar la cancha. A plantear el partido. Inglaterra con los forwards. Ya le pegó. Va bien, va bien. ¿Queda corto? No. No. Justito y vale tres. Inglaterra arriba. En tres minutos. Sobre Italia. Entriquenzano. Y los que miran de afuera y rezan, Manu, son los galeses. Claro. Que quieren que al menos Italia... Que le haga partido. Le haga partido. En caso de perder, que no pierda por una obultada diferencia. Recordemos que la semana que viene estarán definiendo en la última fecha una especie de final que corre con ventajas, obviamente, de este equipo inglés. Estarán definiendo el Seis Naciones, Inglaterra y Gales. Esto porque se da también es debido a que en el Seis Naciones se puede compartir el título. Si Gales le gana a Inglaterra, los dos se pueden coronar campeones. Dani Kerr, vuelta a la titularidad para el nueve. Y este es Leonardo Giraldini. Que lucha por la nueve inglesa, ¿eh? Dani Kerr, Ben Yanks. Jugadores que en cualquier seleccionado son titulares. Bueno, son dos ingleses. Competencia que eleva la vara en ese puesto del equipo de la Rusia. Tacleaba James Haskell. Gori que abre corto de nuevo. Ahí van con Giraldini. Gori. Luciano Orquera. Luke McLean que tacle recibió, lo mandó para atrás. Brad Barrett. Y encima le están dando penal a los ingleses. Eso provocado por una marca muy firme. Y lo que se comenta al rugby, un tacle ofensivo. Eso fue lo que vimos en el centro de la cancha del equipo inglés. Tirándolo para atrás y generando... Mirá. Demasiado ambicioso. Uy, le taparon el kick a Italiano. Se viene el try, Inglaterra. Trae, Inglaterra. Trae, sí, señor. Trae para mí de Mike Brown que no festeja. No, porque apoya afuera del lingol y casi seguro. Qué jugada curiosa por todos lados. No hubo ni pedido de video de refa, así que me guardo el grito. Primero el kick de Toby Flatt, que la soluciona perfecto, Benditi. Y se tomó su tiempo, Benditi. Demasiado. Benditi hizo una 10 puntos y una malísima. Salvando el line a favor de Inglaterra a 7, 8 metros del lingol. Pero después pensó que nadie la cargaba. Muy atento Mike Brown. Casi sorprendido. Mirá la pelota ahora que recupera Luke McLean a partir de la salida de 22. El continuado con Alessandro Gianni. Ya llega a mitad de cancha Italia. Pelota más lenta. Gori que le pega el fondo. Gori que le pega mal. Gori que le da un line out a Inglaterra sobre mitad de cancha. Pero Italia va a apelar seguramente a esto. A jugar. Traemos el mal cálculo. Y la atención del win italiano. Le decía, va a jugar cerquita la formación. Tratar de ganar unos metros. Ganar esa batalla. Y después la utilización del pie. Creo que ahí va a estar la clave. Si el equipo italiano aspira a tener posibilidades. Jugar en campo inglés. Si no, se le va a hacer todo cuesta arriba. Recién la gráfica nos mostraba el alto porcentaje de efectividad de Inglaterra en los line outs. Obteniendo el 94% de las pelotas que puso en juego en esa formación en todos los inociones. Bueno, eso es lo que hablábamos. Un equipo sólido. Un equipo que sus plataformas de ataque. Tanto el scram, las salidas. Bueno, ya fallaron una. Pero en line ni que hablar. Tienen una efectividad altísima. Y por eso también son efectivos a la hora de marcar después. Italia se repite en los penales siete minutos. Es el tercero que le cobran. Y si hablamos de efectividad ni que hablar en sus pateadores. Tanto Farrell como Toby Flatt son muy efectivos. Cuando tienen posibilidad de marcar puntos. Bueno, lo hacen. Por eso te digo. Un equipo inglés que podemos discutir. No es vistoso. No hace un juego así espectacular. Pero es muy, muy sólido y compacto. Tom Youngs. El que pone en juego esta formación. El lanzamiento con Tom Good. La bajó del tercera línea. La pared que hacían Dani Kerr y Chris Robshaw. Kerr que juega con Haskell. Ataca por el lugar que defendía Sergio Parise. Dani Kerr. Toby Flatt. Los cruces y lo mandan de punta a Manu Thuilangui. Dani Kerr. Dani Kerr. Ya quebró la línea de ventaja. Le interceptaron el pase. Atento estaba Leandro Gianni. Había sido buena la de nueve. Pero había mucha gente. 50 y 50. Tiró el pase y lo interceptaron. Bueno, de esperar. Un equipo inglés en busca del partido. Atacando. Generando las acciones ofensivas. Y ya los números, las estadísticas nos mostrarán. Como en el rubro, en el ítem tackles. El número del equipo italiano sin duda será mayor al inglés. Ya que Stimo defenderá mucho más tiempo del que atacará. Ahora hay que ver si lo hace efectivamente. Si puede contener el embate inglés. Haskell para Dani Kerr. Toby Flatt que jugaba más atrás. El tackle fue de El Colorado. Gonzalo García. Hombre formado riquísticamente en Marista de Mendoza. En Argentina. Langebury. Qué segunda línea este. Para mí, hoy por hoy, de los mejores a nivel internacional. El penal de París. El reclamo. Esto continúa. El árbitro hace caso omiso. Dani Kerr. El capitán. Chris Robschel. Dani Kerr. Barrett. Le robaron la pelota. Es posición para Italia. Ahí está Alessandro Goria. A ver si pueden sorprender. No puede sacar el paso el Colorado García. Y ahora a correr todo el mundo. La pelota que se va. Está marcando Italia de manera cerrada a Inglaterra. Se le están metiendo las opciones de pase. Y le hace confuso el traslado manual. Bueno, expliquemos. Mirá qué bien la técnica de París. Y la capacidad para recuperar la pelota. Es parte del tackle. Pero libera al tackleador. Se pone de pie. Y pesca perfectamente de pie la pelota. Antes de que se conforme el rack. Recuperando una pelota complicada. Bueno, y en estos 10 minutos se mantiene la tónica. Inglaterra atacando. Italia defendiendo. Free kick. Lo jugaron antes. Sí, señor. Y lo juega Tom Good. Lo mandan a Barrett de nuevo. Ahí está Dani Kerr. Jugando con Langebury. Kerr. Buen pase salvó Toby Flatt. Le venía muy abajo. Ese es Mako Bunipola. Inglaterra juega en terreno rival todavía. No puede marcar Thrice. Apenas gana 3 a 0. 11 minutos. La entrada de Robschow. Pelota robada. Dice que es lícito el árbitro. Alberto Demarcki la levanta. Ayuda al Parise. Gori. Jugando con Luke McLean. Se mete el wing. El continuado. Gori que hace lento. Este kick arriba. Parise que la juega de su lado. El rebote beneficia a Chris Robschow. A Inglaterra que otra vez juega. Abre la cancha. Utilizando el ancho. Pisa para adentro. Toby Flatt. Hay ventaja de penal por uno con intencional. Según el árbitro Tommy Youngs. Ahora. Sí señor. Fue de horquera. Y seguí como Inglaterra intenta comenzar todo su movimiento. Ya sea de formación fija. De pelota recuperada. Por el canal del 10. No juega cortito. Cerca de la formación. Sabiendo que ahí Italia se hace bastante fuerte. Bueno. Encaran a horquera. A los centros. Tratan de poner forwards ante esos tres cuartos. Y por ahora. Mirá. De vuelta. Un error. Otro penal que queda adentro. Que van a jugar online. Italia. Uy. La que está haciendo. Giovanni Battista Benditti. Que se anima. El compromiso recibido. Por parte de McLean. Apertura de Gialdini. El kick. Italia. Arriesgando. Italia. Jugando de una manera. Podemos decir. Al borde. Del abismo. Porque le sale bien. Y es un jugador. Pero le sale más. Y le cuesta cinco puntos. Y el que arriesga también. Es Toby Flott. Ya es la segunda patada. Que. Lo que busca es. Mucha distancia. Poner la pelota. A cinco metros. Y no logra sacarla. 73% de posesión. Para Inglaterra. Y el 62% del partido. Se jugó. Entre la mitad de cancha. Y las 22 de Italia. Pero está corta. El paso a mano entre Tom Good y Chris Robshaw. Danny Kerr. Flats. Quinn Langui. Danny Kerr de nuevo. Tractorcito. Sí. Le encanta atacar cerca de las formaciones móviles. Pero es como la liberan y van al canal 10. Sí, sí, sí. Las puntadas las hacen por fuera. O digamos lejos de la formación. Algo que obviamente se estudia. Se analiza. Porque Italia allí es muy fuerte. Un y Pola. Hay ventaja de penal. Llegaba Ropso para la apertura. Se la jugó. Era gratis. No prospera la ventaja. Vuelve todo para atrás. El señor Clancy. Y el nuevo penal de Inglaterra. De Italia en realidad. Favorable a Inglaterra. Pedido de palos post. Y Juan Pablo aclaremos. Cuando comentamos de la importancia de este partido para Gales. ¿Por qué hablamos de la diferencia de puntos? Gales obviamente sabe que el favorito a ganar este partido es Inglaterra. Pero lo que quiere es que gane por poco. Que Italia le haga un partido digno. Ya que en la final del próximo fin de semana. Si Gales le gana a Inglaterra. Y empatan en puntos. La diferencia para ver quién es campeón. Es por los puntos logrados durante el certamen. Y después van. Ya traes a favor y demás. Pero la primera diferencia para ver quién es el campeón. Es por los puntos. Eso desde el año 94. Donde se dejó de compartir campeonato. Y hay un solo campeón. Ya le pega al Toby Flatt. Ya convierte y pone el partido 6 a 0. Ahí lo veíamos a Owen Farrell. Mira al pelado es Ron Tui. Ron Tui. El entrenador de forwards del equipo inglés. Y el que está detrás el joven Farrell. Lesionado. Acompañando a su equipo. Sí, Stuart Lancaster es el head coach del equipo. Y el papá de Owen Farrell. Andy Farrell. Es el entrenador de Bucks del equipo. Gran exjugador de rugby. Que también tuvo su paso hace poquito. Un par de años diría. Por el seleccionado de Rugby Union. Por este seleccionado. Donde ahora el que juega y lo hace muy bien. Es su hijo Owen Farrell. Y tuvo... Nominado el año pasado para mejor jugador del... Del año, ¿no? Sí. De Inglaterra. Giraldini. Alessandro Gianni. El que la descolgó. A ver qué produce Italia en ataque con pelota propia. Algo que no vimos hasta el momento. Ventaja por derribar el Moll. Giraldini. Penal. Negocio. Gran negocio para Italia. Juan Pablo, a ver. Lo que voy a decir que no se malentienda. Esto es lo que tiene que hacer Italia. No es lo que más le gusta a un espectador. Lo que a mí particularmente me gusta. Pero en términos de efectividad. Jugando dentro de un equipo inglés. Que es tan sólido. Ni que hablar afuera. La potencia física que tiene. Bueno. Hacete fuerte donde lo sos. Jugar muy bien ahí agrupados. Y también la utilización correcta del pie. Fijate el rédito que saca de este primer Moll. Sólido el equipo italiano. Y posibilidad para achicar diferencias. Aprovechar las virtudes. Totalmente. Si sos fuerte ahí. Jugá con esa. Y me quedo tranquilo con un comentario que hice. ¿Qué pasó? De Dan Cole. Lo avala mi amigo González Bonorino. Es chato. Experimentado. Pilar me dice. Coincido con lo de Dan Cole. Bueno. Me parece muy bien. Tan mal no estoy. No. Tan mal no veo el rugby. Eso que usted siempre estuvo lejos de esas. Ahí se repite los gordos. Esas cuestiones. Es una historia diferente. Totalmente. De otro importe. Ya le pega Luciano Horquera. El cordobés que convierte y pone el partido. Seis para Inglaterra. Tres para Italia. ¿Por qué Luciano? Preguntaban algunos. Y es Luciano. Es verdad. Es Valermo Bajo. Luciano que jugó un partido contra Francia en la primer fecha de este seis naciones. Inolvidable. Después cayó a su nivel. Bueno. Ahora vuelve a tener una oportunidad única. Italia que está buscando hacer historia en Twickenham. Nunca le pudo ganar en la historia al equipo inglés. Ese es Quintin Geldenmis. En 18 partidos que jugaron, 18 triunfos es del equipo de la Rosa. Y va arriba Alex Good. No podía dominar esa pelota. Sí, lo hacía Andrea Masi. Ese es Robert Barbieri. Y el que le pega es Luciano Horquera. Y el que corre es Alex Good que pide Marc. Bien nos marcaba la producción. Cada vez que cualquiera de los dos pateadores pide palos, se va a ejecutar un kick en los carteles que hay en la primera bandeja. Esos que ven en colorado y blanco piden por favor silencio y el respeto a los pateadores. Ya lo vamos a ver en algún plano largo cuando algún penal o conversión se ejecute. Y recién veíamos como Italia trata de salir de su campo. Insisto, es la manera correcta de hacerlo. Es riesgosa, sí. Pone pelotas a dividir. Pero teniendo a un Sergio Parise, viste como fue a cargar. Recupera la pelota. Horquera después no ejecutó bien, pero también utilizando el pie para jugar en campo inglés. Sánique corre, Sánique se va, Sánique no podía escapar. Ahí Parise se pasaba la pelota, continúa un juego. Italia, Italia, Italia de lo cerca que estuviste. Se queja Parise, dice que no cometieron no con. ¿Y sabe qué? Me doy la derecha. No, yo le doy la derecha a Clancy, vamos a discutirlo. Fijate que Sergio Parise corre. Sí. Pierde control. Ahí lo está diciendo. A ver, se la tocó en inglés, claro. Eso capaz no lo vi. Se lo está diciendo Nigel Owens, que no hay no con, que la tocó en inglés. Ahí está. A ver. Yo vi no con de azul, así que va a haber scrum para Inglaterra. Está bien lo que le dicen Nigel Owens y Sergio Parise, pero conceptualmente, si la hubiese tocado Sergio Parise, por más que la pelota parezca que va hacia atrás, fíjate que él sigue corriendo, en el caso que la hubiese tocado es no con. Sí, obvio. No, no, no. No, porque muchas veces uno cree que por tocarla, ir uno para adelante y que la pelota quede atrás, no es no con. Claro, la sensación visual, el efecto visual de la carrera. Exacto, pero viendo la repetición, se ve claramente lo que le dice el juez de touch, Nigel Owens, el galés, que el que la toca en verdad es el jugador inglés. Pero bueno, murió con la suya Clancy. Es el que cobra, en definitiva. Es el que cobra y el que... Está perfecto. Lo que yo no sé, a ver, que me gustaría ver algún árbitro, nos miran muchos los árbitros, lo sé. ¿Qué pasa si Nigel Owens le dice, para mí no la tocó un inglés? ¿No? Para mí no hay no con, le dice. Para mí no tocó un italiano, para mí no hay no con. Y Clancy lo consulta, ¿y qué cobra es ahí? ¿Scrum para Italia? Bueno. ¿No? ¿Debería ser Scrum para Italia? Seguramente. Porque no dar vuelta el fallo, la verdad que... No, porque no hubo, si la hubiese tocado el inglés, no hubo... ¿El italiano? No, el inglés. Claro. Si Scrum se dice, ok, te hago caso Owens, la tocó el inglés, no hubo infracción. Entonces tenés que volver y reiniciás de un Scrum a favor de Italia. De un Scrum para Italia, sí. Si me ocurre que es así, no sé el reglamento. Ahora, si hubiese terminado en try, ¿qué pasaba? Teníamos un gran análisis para Scrum, que hoy a las 21 se da por ESPN+. Esto sigue 6 a 3. Italia a las 19, Scrum, me corrigen, no es a las 21. Por ESPN+, a las 19. Pero te decía, Manu, Italia es un equipo que está demostrando que cuando tiene pelotas propias también puede atacar y lo hace bien y puede sorprender a los ingleses. Recién con una muy buena jugada desde el 100. Tuilaghi. Sí, Italia lo que tiene que lograr en este partido es asemejarse más a lo hecho con Francia y no a lo hecho ante Escocia y Gales, dos partidos de pobre actuación del equipo italiano. Pasa también por la iniciativa que pueda tomar Italia. Acá aparece Youngs, pero el hooker, Tom Youngs. Este es Dani Kerr. Vlad, que juega corto, se la sacó de encima bien Tom Good, juntándose con Marco Punipola. Aparece Dani Kerr de nuevo, agotando el lado ahora con Rob Shaw. Kerr, arranca para el otro costado con el potente James Haskell. Lo tacleaba Yoyo Afurno. Pase corto, Jeff Parling, Dani Kerr, Toby Flatt, Manu Samoa, Tuilaghi. Lento pero fuerte y firme, hacia adelante, Dani Kerr. ¡Uy, qué hueco que encontró! No le aparece nadie por el pase, ahí aparece, sí, Marco Punipola. La jugaba con Chris Ashton. Vaya Ashton, no puede. A cinco metros. Parecía que se disolvía en la nada la jugada. Apareció en primera línea y le dio continuidad y se viene el primer traidor partido. Va a ser de Toby Flatt. No lo dejan apoyar. Todavía no pudo darse vuelta. Pelota arriba. Pelota arriba y el Scrum en cinco metros del ingol italiano. Y si había una jugada que merecía también el traidor era esta. Y me quedo con algo para destacar, para mostrar y para, diría, poner en un librito la limpieza de los racks del equipo inglés. Le permite sin duda desarrollar este juego. Analizamos, ojalá poder hacerlo en Scrum en algún momento, esta jugada, cómo se limpian los racks y liberan y pueden empezar a jugar un rugby dinámico y movido. Bueno, eso hace que Ashton se destaque, que Toby Flott encuentre agujeros, que aparezca Buñipola y que lleguen a metros del ingol un equipo inglés desarrollando un juego completo basado, insisto, en su poderío físico, en la limpieza de los racks y en la liberación rápido de la pelota. Clancy que pidió video a Red para ver si apoyó o no, no creo, porque él estaba muy bien ubicado y, de hecho, dijo, la pelota quedó arriba, lo vio claramente. A ver, esto termina en Scrum en cinco. No sé que estaba consultando Clancy. Y bueno, para destacar las destrezas individuales, algo que comentamos constantemente, el pase sobre el contacto de un pilar, pilar izquierdo. Que fue el único que le apareció a la apertura que había cortado la línea. Por eso, entenderle y comentarle a los chicos, más que nada, hacerles entender que en el juego suelto ya uno debe olvidarse el número que tiene en la espalda. Como el número uno, Mako Gunipola corre una línea perfecta y sobre el tag le habilita a Ashton, intercalándose, forwards y tres cuartos en el ataque del equipo inglés. Lindo ciego para atacar. Lindo ciego para atacar. Un saludo muy especial para la familia Tukulet, familia ligada al Club Los Tilos de La Plata en Buenos Aires, Argentina. Pasando tal vez por uno de los peores momentos que puede pasar una familia, no vamos a entrar en detalles, es un hecho de público conocimiento. No pasa por rugby, no pasa por lo que juegue, pasa por la tristeza de un momento así y la impotencia que causa algo como lo que les toca sufrir. Les mandamos nuestro apoyo. Sí, nuestra condolencia, nuestro apoyo enorme a toda la familia Tukulet, a todo el rugby y a todo el Club Los Tilos, obviamente. La verdad que nos solidarizamos en absolutamente todo con ellos y con toda la familia del Club Los Tilos. Vamos al Scrum para Italia. El partido está 6 a 3 en 26 minutos. Inglaterra tuvo muchas más chances pero no las concretó en tries. Haciendo negocios sin lugar a dudas el equipo italiano. Que tuvo una sola oportunidad, fue sólido en su mall. Generó el penal, 3 puntos. Inglaterra es quien propone, quien tiene la pelota. Equipo que juega en campo contrario, pero golpeó las puertas del try en un par de ocasiones. Una tapada de Mike Brown. La excelente jugada que casi define Toby Flott. Pero como vos decís, Juan Pablo, esto en 26 minutos y medio sigue 6 a 3. Partido abierto. Y me pregunto si el equipo inglés en este partido, porque en los partidos que vimos antes lo mantuvo, podrá mantener este rigor físico, este ritmo que le imprime al juego durante los 80 minutos. También le queremos mandar un saludo a la familia Martínez Saavedra, familia ligada al Club Bucará, que también está pasando por un momento difícil. Está peleando y ojalá tenga toda la fuerza del mejor pack de forwards del mundo para sobrellevar esta situación. Inglaterra gana apenas por 3. Inglaterra marca la diferencia, marca la distancia entre uno y otro, pero no en el marcador, no en el tanteado. Si en el desarrollo. Simple lo de Italia. La premisa es jugar en terreno rival. Strano obtenido. Y Gori que pone la pelota cerca de las 22 rivales. Es la estrategia que el equipo italiano debe desarrollar. Pelotas propias. Intentar con el gol o ir a jugar a campo italiano. Y fíjate, robarla y sorprender. ¿Por qué era el Colorado García que pisa para adentro? Lo frenaba Brad Barrett. Gori se juntaba con Furno. Cometía no, con Furno. No cometía no, con Furno según el árbitro. ¡Alessandro Yanni! Mirá cómo le avisó el juez de Tach. Ayer a la medianoche, hablando de no-cons dudosos, Manu, nos quedamos, ¿te acordás con ese no-cons del jugador de los Bulls? Era una jugada de termina en try, para el que no lo vio, jugaron Bulls Blues. Una jugada que termina en try para Bulls. Un try espectacular. Pero que en el inicio casi de la jugada hubo un seguro no-cons. Para nosotros dijimos, ¿cómo puede ser que nadie lo haya visto? El árbitro cobró try muy seguro. Todo el mundo en el estadio se quejaba. Sin embargo, después de la repetición en cámara lenta, nos demostró que nunca había llegado el no-cons. Y que el jugador había salvado la situación con la yema de los dedos y presentó la pelota para el rato. Se va Martín Castro Giovanni con una molestia física. Lorenzo Cittadini, la meseta 18. Una baja temprana, inesperada para Italia. De una baja de la que esperemos Italia no se resienta en su estructura porque sabemos la importancia que tiene Castro Castrito en este equipo. Castrito que va a jugar en Toulon. Ahora le cuento. Free kick y los ingleses que se disponen a atacar rápido y a cruzar la mitad de cancha. Y ya lo hacen y atacan con Danny Kerr y Tommy Flatt que distribuye. Y ya llega para continuar con Jack Geof Parling. Una obstrucción involuntaria. Termina con este ataque del equipo inglés. Pero qué dinámica le meten, ¿eh? No, impresionante. Insisto, el poderío físico. Me quedé con el ataque del equipo italiano. Intenta, pero choca contra una defensa muy sólida del equipo de La Rosa. Y no le puede imprimir esa velocidad. La salida de la pelota no es tan rápida como cuando sí lo hace este equipo que va decidido, sabe a lo que juega y se apoya en ese estado físico atlético de primer nivel. Recuerda que este partido lo podés revivir cuando quieras y donde quieras. Vale la pena, ¿eh? Y lo podés hacer en ESPN Play. Para más información, ESPNplay.com. Problema en la pierna derecha. Parece un problema muscular. Le están poniendo hielo. El pobre de Martín Castro Giovanni. Lo dijimos, después de muchísimas temporadas, deja al Leicester Tiger y se va a jugar a Tulón. Este era un rumor que venía cobrando cada vez más fuerza. No estaba cómodo Martín Castro Giovanni compartiendo la titularidad. Venía jugando en mucho menos minutos de lo que lo hizo en las temporadas anteriores. Y eso, penal, sí, lo agarraron sin pelota, todo biflado. Totalmente. Molestó a Castro Giovanni para cerrarte. Él reclamó más minutos. Le dijeron que no lo iba a tener, que tenía que compartir la titularidad. Y se fue a jugar a Tulón. Amarilla, claramente. Sí, señor. Y miren lo que termina una mala ejecución. Fue bueno el scrum. Estaba bien lo que intentaba este señor. Estamos hablando de Eduardo Gori. Poner la pelota allá. Bueno, le sale mal la Tabato y Flot. Y la indisciplina. Cometiendo este penal o penal. Amarilla, 10 minutos afuera. Todo cuesta arriba en cuestión de segundos para el equipo italiano. Terminará jugando este primer tiempo Italia. Con 14. Y se le fue el medio scrum. Nada más ni nada menos. Jeff Parling. Con mucho esfuerzo, pero calcetando la mano. La pelota a las manos de Danny Kerr. Mako Bunipola. Lo tomaba Robert Barbieri. Rob Shaw. Tom Youngs. Danny Kerr ya está de pie y pone en juego esta pelota. Hay más defensores que atacantes por ese lado. A ver cómo lo resuelven. Gran tackle. Por ese lado recibió Brad Barrett. Ve a Andrea Massi. Que tiene experiencia. Jugando como centro. Va a cubrir una posición donde faltaba gente. Se ubica perfectamente. Lo engancha en la cintura. Como se debe taclear con los hombros. Y utilizando las piernas. Repiqueteando para tirar hacia atrás a Brad Barrett, el sudafricano. Que representa a Inglaterra. Y lo que nos quedamos de esta jugada es que un tackle ofensivo lo que genera es a veces esto. Recuperar pelotas. Es lo que hizo el tackle de Andrea Massi. A dormirla, ¿no? Italia. Duérmalá. Está con 14. La baja con dos manos Sergio Parise. Giraldini está como último. Y como menoscron, Luciano Orquera. Giraldini se desprende. Orquera. Espalda. Y la juegan con Andrea Massi. El tackle ahora fue de Brad Barrett. Orquera. El choque fue de Quintín Gueldenuiz. Frente a Jeff Parlin. De nuevo Massi. Aparecía Yoyo Furno. Empieza a sentir la ausencia del medio scram. El juego se hace más lento. Italia que quiere jugar de manos. Y no sé si es el negocio para hacer. Sobre todo en esta parte de la cancha. Orquera. Massi. El pasamanos parece que hizo en el contacto había dudas y presentó la pelota en el rack. Buen partido de Alessandro Sani. Muy bueno. Comparto. Andrea Massi. Talia que se anima. Esta actitud beneficia a todos. Sobre todo a nosotros. Al juego. Y a los que estamos viendo. A jugar a la punta con Giovanni Battista Benditi. Se la da prácticamente en la mano a Alberto De Marquis. El que saca esa pelota es Cittadini. Se la van a pescar a Cittadini. El árbitro dice que es lícito lo de Jeff Parlin. Dani Kerr que inicia la contra. Pasa uno. Espalda. Y ahora jugar a la punta. Doble salteo para que la tenga a mano. Samoa. Twin Langhi. Y el que corre es Chris Ashton. El pase adentro lo interceptó Yoyo Afurno. Y el árbitro está dando. O line o Scrum. Pasa hacia adelante. Toby Flot lo que le pedía. Fíjate. Patada al fondo. Ahí está. Ahí le habla. Sí, sí. No lo vio Chris Ashton. Al pedido de Toby Flot. Fíjate por adentro. Y justo te iba a comentar. Italia tiene que tener paciencia. No gana territorio. No gana metros. En el contacto. Pero al menos mantiene la posición. Antes de hacerte el comentario. La pierde. Cittadini. E Inglaterra no puede capitalizar esa recuperación. Imprime una velocidad impresionante el equipo inglés cuando tiene la pelota. Pero por ahora insistimos. A cinco minutos de que se acabe esta primera etapa. Tan solo gana 6 a 3. Y viene otro cambio. Tobias Boats. ¿Viste Boats? Ah, está cortado. Es un cambio de temporada. Está cortado Andrea Massi. Ex jugador de Cheetahs. Otro de los importados. O africano que jugó su primer partido ante Francia. Claro, me surgió la duda. ¿Sabés por qué? Porque es medio Scrawn. Y como no hay medio Scrawn ahora para Italia. Porque está con amarilla Alessandro Gori. Y estos errores de manejo. Le puede costar caro al equipo italiano. Que está planteando estratégicamente muy bien el partido. Y pequeños errores el que vimos de Eduardo Gori. Y ahora es Terocón de García. Bueno, agrandan. Y mantienen al equipo inglés en campo italiano. A cuatro del final del primer tiempo. Italia con uno menos. Sigue bancando. Pierde 6 a 3. Buen empuje del pack de forwards inglés. Una vez más forzando el penal en el Scrawn. A ver pedido de palos. Ya lo hizo. Dobby Flatt. Que tiene 100% de efectividad. Pero que dejó dos pelotas adentro del penal. Pero los pequeños detalles. Me quedo con el Scrawn a favor. Un no con. Y termina todo. En cuestión de segundos ahora. Con un penal a favor del equipo inglés. Posibilidad para Toby Flott. De anotar 3 puntos más. Y empezar un poquito. A reflejar la realidad en el marcador. Por lo que se vio en el campo de juego. Y aprovecharon para meter un medio Scrawn. Ahí detrás del pateador lo vemos a Mike Kat. Trenador de pateadores de Inglaterra. Ex apertura de este seleccionado. Es jugador, ¿eh? No te gustaba. Sí, no, no, no. Me encantaba. Aparte. Una personalidad terrible como jugador. Mientras vemos a... Toby Flott. Volviendo el 9 a 3. Sí, me gustaba Mike Kat, ¿eh? Pero una apertura... Este señor. Una apertura muy buena. Y no hace tanto que dejó de jugar. El partido está 9 a 3. Cómo repuntó Gales. Cómo bajó su rendimiento Francia. Son todas cosas que analizaremos en Scrawn. A las 19 por ESPN más. En un 6 naciones. Al que le queda todavía una semana. Sí, coincido. Y lo de Francia no solo en el aspecto de la tabla de posiciones. También en su juego. Sí, sí, sí. Totalmente. Una cosa creo que es consecuencia de la otra. Creo que tanto... Mucha gente, me incluyo. Pensábamos que era uno de los candidatos a llevarse este 6 naciones. Por lo hecho en noviembre. Por lo que se veía de los jugadores franceses en un altísimo nivel. Sin embargo, me parece que fueron... Lo son, el fracaso de este 6 naciones. Pueden salvar un poquito. Vía Twitter preguntábamos, antes del comienzo de 6 naciones, que nos den sus candidatos. Francia ganó, pero por amplia mayoría. Amplísimo. Giraldini tiene la oportunidad de poner en juego esta pelota. Que baja con mucho esfuerzo el octavo Sergio Parisi. Ahí aparecía Joshua Furno tratando de ganar metros. No podía ante el tackle de James Haskell. Van por donde venían. Este es Luke McLean. Lo bajaba Tom Good. Inglaterra no mete gente en la formación a disputar la pelota para así de ponerse y marcar afuera. Ahí estaba la apertura de Boach. El kick arriba fue de Luciano Orquera. Llegaba muy bien a cerrar Alex Good. Se habla siempre de la columna vertebral en el equipo, ¿no? El 2, el 9, el 8, el 9, 10, 15. Lo que es tener un 15 seguro. Este Alex Good realmente es un jugador con todas las letras. Tercer pelota que dejan adentro. Esta de free kick. Final. Italia. Italia paga muy caro su indisciplina. Sus pequeños errores lo están llevando a no poder entrar en ritmo de partida. Highline prácticamente con el tiempo cumplido se tendrá que poner en juego. Esta era buena. Fue un poquito largo. Sí, fue larga la ejecución de Orquera. La intención no fue mala. La intención perfecta, insisto, teniendo a un jugador como Parise. Que va arriba muy bien. Ha jugado al centro de la cancha. Amagaron con Tuilagui. Después la tomaba Flood. Ahí aparecía de nuevo Dani Kerr. Para que corra ahora Brown. Que pisa en una baldosa. Y se va Brown. Y busca el pase. Y no le aparecía. Ni Brown está criado. Y la presenta lejos. Y ahí aparece Dani Kerr. Y el continuado. Y se la guarda Brad Barrett. No le hacen caso a Manu Contepomi. Dani Kerr. Lanchbury. Hacia afuera la jugaba Alex Good. No pisó afuera o sí. Y pisó afuera Jeff Parling. Un ataque con dinámica y precisión de los ingleses. Que termina en penal. Un equipo inglés carente de definición. Pero que bien juega. Cuando se anima. Cuando se larga. Decisión absoluta. En el aspecto ofensivo. Acá vemos como. Todo vuelve al penal. Ya que pisa la línea de touch. Es este señor. Mike Brown. Y Ashton que se la pedía. Pero. En vez de. Irse por afuera. Se pone detrás. Después. Lo que decimos. Ya uno se olvida. Qué número tiene la espalda. Ashton se equivoca. Primero para buscar el apoyo. Pero después. Hace un rack espectacular. Liberando al. Defensor que intentaba pescar. Para que se le permita el número 9. Seguir jugando la pelota. Bueno. Se ajusta la definición Inglaterra. Me parece que esta. Es otra historia. Es otra historia. Por ahora. Recurre a los penales de Toby Flott. Y tiene la oportunidad de irse al vestuario. Con uno más adentro. Flott que le pega. Y ahí están los tres puntos. Sí señor. 12 a 3. Gana Inglaterra. Sobre Italia. Final de los primeros 40 minutos. Sin tries. Los jugadores al vestuario. Nosotros. A la pausa. Enseguida. Regresamos a Twickenham. Regresamos a Twickenham. ¡Gracias! 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 En Twickenham está ganando Inglaterra. 12 a 3 ante Italia. Un primer tiempo sin tries. Toby Flott marcó todos los puntos de Inglaterra. Un penal de Luciano Orquera para los visitantes. Y para nosotros es una buena oportunidad de mostrarles qué sucedía en el resto de la jornada del Seis Naciones. En Dublin una lluvia constante, incesante y hasta por momentos molesta para recibir a Irlanda. Obviamente y a Francia. Francia que llegaba con derrotas en todos los partidos. Y que llegaba Irlanda al try a partir de la fórmula del line y el mall. El partido que ya estaba 13 a 6. Paddy O'Brien en la apertura del equipo irlandés. En el segundo tiempo ganaban por 10 los irlandeses. Llegaron a estar 13 a 3. Jugó rápido Picamolz. Ese penal y consiguió cuando el partido estaba con una diferencia menor. Llegaron al try. 13 a 11 ponía el partido. Fred Millalak volvió a hacer la apertura para los franceses. Convirtió. Se le vinieron encima a los irlandeses. Francia salió a jugarse el todo por el todo. Y hasta tuvo oportunidad de darlo vuelta y ganarlo. Basteró fue suplente. Ahí estaba Picamolz en la última. Fíjate. Qué potencia, ¿eh? Terrible. Pero Francia era más ganas que otra cosa. Era puro corazón. La jugada final del partido. Anulaban y el 13 iguales a mano. Terminaron irlandeses y franceses. Después de la pausa vamos a ver qué pasó entre Escocia y Gales. 2 a 3 está Inglaterra. Entre el tiempo. Pausa para nosotros y volvemos. Gracias. 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 Y seguramente se perdió una buena cantidad de dinero o algún premio seguro. Bueno, ya vimos, Manu, el empate entre Irlanda y Francia. Hubo otro partido, otro partido que también nos da pie para comentar lo que sucede en Inglaterra, porque ya lo dijimos, Gales aspira al título también. Sí, de hecho en este partido venían los dos ganando, habiendo ganado sus dos juegos iniciales. El que ganaba obviamente tenía la aspiración de que pase algo con Inglaterra y poder arrebatarle el título. La cuestión es que fue muy parejo durante todo el partido, sobre todo en la primera etapa. Y ahora vamos a ver cómo en el último tramo del partido el que empieza a sacar la diferencia es el equipo de Gales. Halspenny por un lado, Leidlo por el otro. El partido que estaba 22 a 18 en 20 minutos del segundo tiempo y ahí Gales empieza a despegarse. La indisciplina de los escoceses le dio la oportunidad a Gales y a Halspenny de terminar con 10 de ventaja y Gales todavía sueña con el título. A ver, este falló debajo de los palos, mete desde acá ni de casualidad. Le pegó a Izzy. Resignate campeón, estás pateando en Twickenham. Un premio más que grande, no lo soñaste nunca. Señoras y señores, momento de pausa. Enseguida regresamos para el segundo tiempo. Gracias. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Se le animó a jugar de igual a igual por momentos a este equipo inglés. Un equipo inglés que no sale de su libreto, tiene que empezar a buscar variantes, sobre todo en la definición, en el aspecto ofensivo. Muy sólido defensivamente, haciendo el trabajo, teniendo las opciones en el ataque, pero no concretando. Desde atrás la pidió el reingresado Andrea Massi, había salido por un corte. Ya también está Eduardo Gori, quien había sufrido una tarjeta amarilla en medio scrounge italiano. Quedó golpeado de nuevo Andrea Massi, y en el mismo sector que antes, en la cabeza. 15 contra 15, Orquera que la juega con el colorado García. La presenta García, ese es Cittadini, Cittadini que ingresó por Castro Giovanni temprano en el partido. Ahí aparece otro argentino, Gonzalo Canale, que ganó metros pisando sobre la marca. Corre de costrado Eduardo Gori, quedó mal ubicado en el piso. Parise que se hace cargo, ahí está Quintinguel de Nuis, está un poco solo, le van a pescar la pelota. Ahí llegan los italianos para tratar de clarificar esta formación. Eduardo Gori, Orquera, pase plano para Jojo Afurno. Eduardo Gori de nuevo, Orquera que cambia el ángulo de la carrera. Y acá Juan Pablo es donde no se tiene que desesperar el equipo italiano, mantener la posesión, a pesar de que vaya ganando metros. Y justamente esto es lo que te iba a decir, control de pelota, no cometer infracción. Inglaterra es muy sólido defensivamente, es muy paciente y lo que busca es esto, descontrolar mentalmente al equipo italiano. Que cometa un penal, que pierda la posesión, para tranquilamente salir de su campo y ahora sí tener posibilidad de ataque. Está con un problemita en el hombro Jeff Parling. Probablemente recurren al metro 93 de Tom Good para descolgar esa pelota en el line. A ver, penal para Italia. Pero ahora Alberto Demarcki y lo están llamando. No vi que sucedió, pero el juez detachó algo de marcón. Ah, por bajar al, por taclear al levantador. Bueno, ni que hablar, si hay que ser paciente en ataque, también hay que ser paciente. En defensa. Dar penales en ataque, dentro de todo no sufrís puntos. Si te vas de zona de equipo contrario. Pero ya penales de 40 metros propios para atrás. Y cuando enfrente hay pateadores de la categoría de este señor, pueden costar caro. Efectividad del 100% en Toby Flott. 4 de 4. Buscando mantener la misma con este penal a distancia. Recurrirá a Manu Inglaterra a los cambios para meter Thrice. Chuykenfame en silencio. Y Toby Flott que mete un penalazo para poner el partido 15 minutos. Inglaterra que sería un equipo más querido, más aceptado, si pudiese concretar sus ataques, sus embestidas ofensivas en Thrice. Recurre siempre a la efectividad de Toby Flott. Es válido, sin dudas es válido. Pero le falta concretar, definir las jugadas que lo hagan. Penal. No, no conde. Podrán a James Haskell. Había sido muy buena la pelota recuperada a partir de la salida. Ahí es Crown para Italia. que necesita rápido marcar puntos para volver a meterse en partido, para que no se aleje tanto. Le sacó diferencias ya de 12, Inglaterra, puro penal. Partidos que hay que saber cuándo acelerar. Italia sabe que está jugando contra una de las potencias del rugby mundial. Y obviamente para ganar tenés que arriesgar, tenés que acelerar, pero hay que ser muy consciente de hacerlo en el momento justo. Tratar de seguir el libreto, como hablamos, de pasarse sobre las fortalezas, el mall, el juego con el pie. Y cuando se pueda, sí acelerar. Veamos qué pasa. Strong que va a pique. Cuando lo tenía París, se perdió sus piernas. En el último partido entre estos dos equipos, el triunfo fue de Inglaterra por cuatro nada más. Le va a ir Jeff Patrick, ¿eh? A ver, cambio en la segunda línea, va a ingresar Courtney Lowe's. Para mí, en la actualidad, la pareja Lowe's-Lunchbury. Es la mejor pareja de segundas líneas a nivel internacional. Mire usted, arriesgado, ¿eh? ¿Se la jugó? Sí, no sé si mucho, pero me parece que en conjunto son la mejor segunda línea que hay a nivel internacional. La de Lowe's y Lunchbury. Este es el que se mantiene en pie, que va para adelante y va a haber penal. Penal, sí, penal para Italia, que avanzaba Inglaterra en vez de derrumbarlo. Manda para arriba la primera línea. ¿Diez faz? No, quedaron... Charlando un ratito, Dan Cole. Ahí está, lo vemos a Dan Cole. Charlando con un rival. Penal para Italia, lo dijimos, necesita marcar temprano, necesita marcar rápido. Y esta es la oportunidad que tiene. En los pies de Luciano Orquera, producto del excelente empuje. Y es lo que venía buscando el equipo italiano. En el anterior scrum se va a pique la formación. Se reinicia el mismo. Y era sabido que París en Olas iba a mover de ahí. Avanzaba y avanzaba, esperando la infracción. Lo logran y ahora el que tiene la posibilidad de achicar diferencias es este señor, el cordobés Luciano Orquera. Toma su tiempo. Orquera. Efectividad. Y el encuentro está 15 a 6. Italia. La chica a distancia. Italia. Que... Está en partido. Queda mucho por jugar todavía, por suerte. Este encuentro. Vamos desde Twickenham. Con Manuel Conte Pomi. Cerrando la fecha 4. El Seis Naciones. Seis Naciones 2013. Que termina el próximo fin de semana. Bueno, muy bien nuevamente por el equipo italiano. Tres puntos. Y lo que siempre remarcamos. Es como validar el quiebre en el tenis. La salida posterior a marcar. Buena obtención. Rápida liberación. Y la utilización correcta del pie de este señor, Luciano Orquera. Situando nuevamente el juego en campo inglés. Citaba el último encuentro entre estos dos equipos, Manu. El 15-19. Jugado en Roma. Porque es el que menos conferencia tuvo entre uno y otro. Italia, que tiene un regalito. Atención. Hay que aprovechar la oferta. Se equivocó Inglaterra. Orquera. La hizo perfecto. Se viene el try de Italia. Italia. Try. Try de Luke Maglin. Perfecto. Aprovechando la oportunidad. Luciano Orquera hizo una de otro partido. Se la puso en la mano. Pero adelante. A Luke Maglin. Try de Italia. Y hace un rato te iba a comentar. A veces me indigna y hasta me produce rabia la soberbia del equipo inglés. Pero en serio te lo voy a decir. Un equipo inglés que se sabe superior y que lo demuestra en el campo. Pero bueno, hace estas cosas. No termina de cerrar esa supremacía que tiene el juego. Y aplausos para el equipo italiano. Con humildad, con trabajo y con mucha concentración. Aprovechando las oportunidades que se le presenta. Bueno, un desastre lo que hizo recién Dani Kerr. Aparte, se dio por desentendido una vez que pateó. Lo aprovecha muy bien Alessandro Sani, quien está jugando un partidazo. Agarra la pelota y bueno, una delicatessen. Magia absoluta de Orquera para habilitar a su win. Estamos hablando del australiano Luke McLean. Para anotar un try. Y darle emoción a este partido, Juan Pablo. Ahí lo vemos a Tom Croft. Qué jugadorazo este en tercera línea. Tom Croft. Fue una lesión que lo mantuvo alejado bastante tiempo de la cancha. No puede terminar Orquera de cerrar la jugada de 7 puntos. 15 a 11 está el partido. Y el único de 3 del partido, lo marcó Italia. Mirá la gente cómo aplaude a Tom Croft. Escuchá. Queridísimo Tom Croft. Jugador que llegó a ser capitán de este equipo inglés. Ingresa por James Haskell. Bueno, con suerte ahora un poco de fortuna. Lo importante es que el equipo italiano para ello solamente repito a la pelota y a jugar. Está bien. Los partidos puede tener el factor suerte también termina pesando. Y fíjate cómo Inglaterra empieza a cometer los errores que no cometía antes. Mocón ahora de Chris Robson. Y 80.000 personas que empiezan a bajarle presión al equipo. Que ya no cantan en swing low, swing chario. Muy lindo el principio, el primer tiempo, siendo superiores, jugando bien la pelota. Está llegando y teniendo oportunidades de detrás. No las concretó y bueno, en el deporte, todo puede pasar. Igual le queda mucho. Y el equipo inglés juega y juega bien. Así que hay que ver cómo reacciona ante esta embestida del equipo italiano. El swing low, swing chario, esta canción popular inglesa que estamos escuchando, que siempre suena cuando juega a Inglaterra, es una canción que originalmente, Manu, se cantaba en el desfile mortuorio cuando las carrozas iban hacia el cementerio. Que estamos hablando de hace muchísimos años, ¿no? Cuando la carroza iba hacia el cementerio con un fallecido, la gente detrás iba cantando el swing low, swing chario. Esa especie de, que se menee, que se vaya moviendo despacio la carroza. No sé por qué, lo que desconozco es por qué lo adoptaron como una canción de despedida también. Esta canción de despedida para un muerto la terminan adoptando como una canción popular en el rugby. La potencia de Benditi. Giovanni Battista Benditi, que puso la pelota bien adelante. Lucha por esa Ale. Eduardo Gori, penal para Italia. Cabeza fría. Y aprovechamiento. No tiene que entrar en la vorágine Italia porque es su momento. Y te diría que el segundo tiempo fue, y es su momento, 86% de posesión. Mientras 14 del equipo inglés, en términos de efectividad, si recordamos la primera etapa. Inglaterra tuvo los porcentajes más altos de posesión y no pudo concretar tries. Italia en esta segunda etapa ya metió uno, un penal de Orqueda. Y ahora la posibilidad para dejar el partido ante la mínima diferencia. Vemos de nuevo el try del Luke McLean. Y es mala la televisión inglesa, empezó a mostrar a Ben Youngs, el medio scrum suplente, después del error carrafal de Dani Kerr. Sí, y me quedo con algo que vos marcaste, que es que le pega mal y se va de la jugada. Ni siquiera va a corregir su propio error. Se va, se retira de la jugada mirando para otro lado. Luciano Urqueda, que le apuntó el primer palo. Se queda con las ganas de dejar el partido a tan solo un punto. Esto continúa 15 a 11. Bueno, enchufado Italia. Inglaterra que empieza a jugar contra sus propias limitaciones, diría yo. Y ante 80.000 personas que le empiezan a bajar una presión fuerte. A ver cómo reacciona ante ella. Inglaterra es un equipo que ganó 36 títulos en este torneo. Y el último 2011, ¿no? Exactamente. Y el último Grand Slam, si mal no recuerdo, fue en el año 2003. 2003, sí, sí. Cuando después salen campeones del mundo con ese equipo inolvidable liderado por Martin Johnson. Ganó 36 títulos. Cuatro naciones, cinco de las cinco naciones, 27 y seis naciones, cuatro. ¿Quién pescó? El número tres, Dan Cowles, el que usted tanto destacó como el mejor pilar derecho. Que vos destacaste no solo por su función de pilar empujando, sino por el trabajo que hacía fuera de las formaciones fijas. Pelota adentro para que Italia inicie la contra. Patada arriba de horquera. Pelota larga. La dejan picar los ingleses. Flat que se pone de frente a la jugada. Analiza el panorama, las pone arriba, las carga en solitario. Estaban todos sus compañeros por delante. Este es Gori, Eduardo Gori. Lo agarraron bien. Buen contrarraque de los ingleses. La pelota termina en manos de Luciano Urquera. Y lo que hizo Tom Youngs es para destacar. Tackle se pone de piel y contrarraquea. Ahí está Sergio Parise abriendo la cancha cometió nos con Luke McLean. Dijo backwards el árbitro que fue para atrás. Entonces esto continúa. La pescó muy bien Brad Barrett. Danny Kerr que aprovecha que tiene un jugador adelante. Este es Mako Bunipola. Bien por Bunipola. Otro que se mantiene de pie. Danny Kerr jugando con Toby Flatt. Este es Manu Samoa. Tuilagi. Lo tacleaba Robert Barbieri. Danny Kerr. Youngs. Se la guarda y Hooker se mete en zona de 22. Rival Danny Kerr de nuevo. Brad Barrett. Y contrarraquea de los italianos. Pelota bien recuperada. A darle aire ese balón. A jugar por afuera con Sergio Parise. Pasa afuera con García. El kick al fondo de Luke McLean. Se viene la carrera de Andrea Massi. Massi que va con la ambición. Alex Gutt de espaldas. Hace la pausa. Lo mira el rival. Analiza y pega. Bien por Italia. Jugándole de igual a igual. Y sin quedarse con lo que le deja hacer Inglaterra. Propone juego propio Italia. Algún que otro error en el manejo. Pero en línea general es mucho más paciente el equipo italiano. Sabiendo en defensa. Acá lo vemos. ¿Cuándo conviene contrarraquear? ¿Cuándo conviene ir en busca de la pelota para no cometer infracción? Muy bien ahora Robert Barbieri. Generando esa recuperación de pelota. Y nuevamente Italia jugando en campo inglés. ¿Qué segundo tiempo? Y era de esperar. Stuart Lancaster empieza a mover el banco de los suplentes. Ahí lo vemos a Ben Yanks. Quien va a entrar por Danny Kerr. Y al lado a Joe Marler. También de primera línea. Justamente lo mejorcito creo de este partido fue la primera línea en el equipo inglés. Que tuvo en línea general es un buen scrum. Sufrió en algunos. De hecho cometió algún penal. Aprovechó Luciano Orquera para marcar tres puntos. A partir del scrum. La cuestión Juan Pablo en línea general es. Esto está abierto. Italia siendo un partido. Como bien vos lo dijiste. De igual a igual en Twickenham. Ante el equipo inglés. Marco Bunipola se retira. E ingresa Joe Marler. Danny Kerr se retira. E ingresa Ben Yanks. Dos campeones en el partido. Buen partido de Bunipola. Esperando en contacto. Manteniéndose de pie. Habilitando en el contacto justamente a varios compañeros. Destrezas individuales en el pilar. Nacido en Nueva Senada. Pelota con dificultad para Tommy Yanks. Primera que le pega Ben Yanks. Arriba. Bien por Luke McLean. Atendiendo la pelota y no al rival. Está Tobias Boats. También se fue Eduardo Gori. Camiseta 22 para Tobias Boats. Había jugado unos minutos como cambio de temporada de Andrea Massi. Están por ingresa. He quedado unos minutos como cambio de temporada de Andrea Massi. Era cambio temporal el de Bernard Bernard, no creo. No, faltando 22 minutos. Italia que venció a Francia 23 a 18 que después cayó 34 a 10 ante Italia, ante Escosa y en su peor producción en este 6 naciones fue derrota ante Gales de local en Roma 26 a 9 se va Leonardo Giraldini Davide Giazón a la cancha debutó contra Argentina el año pasado Davide Giazón bueno hay un equipo inglés que estará viniendo en junio a Argentina una mezcla de estos jugadores varios estarán involucrados en la gira que los British and Irish Lions estarán haciendo para Australia de hecho lo veíamos al head coach de los British and Irish Lions penal para Inglaterra está en la tribuna, está viendo este partido en vivo pero estimo que varios de estos más otros que van a venir varios la liga inglesa estarán aquí jugando dos test matches ante los Pumas en junio Warren Gatland es el head coach y los Lions es head coach también de Gales pero ha pedido licencia por este asunto bueno también habrá partido con Inglaterra en Twickenham en noviembre en la gira que los Pumas estarán haciendo por Europa Inglaterra que cambia la actitud está ganando solo por cuatro y va a huapear a la 22 rival el penal fue en la line la bajó con dos manos Joe Langebury el molde que se transforma en rack pelota lenta la quiere levantar Dan Cole no, ahí está Ben Yanks juega corto con Corny Lowe ahí apoyándose en Chris Robson Ben Yanks abre para Toby Flah Dale cruce por el centro de la cancha con Brad Barrett marcaron bien el interno de los italianos ese es Tom Yanks ya se la deja a Ben Yanks y Corny Lowe el que ataca frontal bien por París leyendo lo del medio scrum rival se involucra Mike Brown buena marca italiana quedó golpeado en segunda línea Corny Lowe encima tiene uno menos para atacar Inglaterra Yanks que la juega Yanks que corre unos Ben y otros Tom ahí está Tom hay ventaja para Italia se abre un hueco por ahí lo atacaba Toby Flah Iván Busca limpia el rack muy fuerte Manu Samoa, Chulaghi vuelve para atrás el árbitro vuelve al penal y sabés qué creo que en esta no va a ir al line porque la apuesta no pagó no, muy previsible el equipo inglés apelando a su potencia física se planta bien Italia insistimos no tiene grandes variantes ofensivas el equipo de La Rosa cuando una defensa está bien constituida bien plantada se le hace difícil generar juego ni que hablar cuando esa defensa además tiene a un señor como Sergio Parise con una inteligencia suprema muy atento para cortar los avances del equipo inglés ahí vemos el cartel quiet please respect the kicker el que marcaba esta producción y el silencio que como tiene que ser como debe ser acompaña cada vez que alguien va a patear los palos local o visitante flat que le pega flat que convierte 18 para los locales 11 para los visitantes la campaña de este 2013 de Inglaterra comenzó con victoria ante Escosa 38-18 continuó con la victoria de visitante ante Irlanda 12-6 hace un par de semanas vencía a Francia en esta misma cancha 23-3 Inglaterra cierra el año vos lo dijiste va a haber partido contra Argentina pero cierra el año primero jugando con Australia después con los Pumas después con los Sol tiene su rugby championship Inglaterra se va Barbieri de gran partido Favaro a la cancha se va Yoyo Afurno en segunda línea y hablando de Inglaterra el lugar donde se va a disputar el mundial que viene 2015 le tocó la zona de la muerte recordemos que Inglaterra quedó quinto en cuanto a posiciones para hacer el sorteo bueno termina jugando la zona con Australia y con Gales penal clarísimo la pelota que bajó Sergio Parise de destacar buenísimo transformándose una vez más en la figura del partido del equipo italiano ni que hablar lo cambia el equipo italiano y acá vemos el penal fue al piso y mirá la manito burda de Tom Good pero un tipo Sergio muy vistoso en su juego y a veces hay jugadores que son muy vistosos pero después no son tan aguerridos bueno Sergio es muy completo Parise es un jugador que pesca pelotas no para de taclear es bueno el juego a él corre líneas de carrera maneja bien la pelota en el ataque por eso lidera este equipo italiano el experimentado jugador de stat francés Alessandro Zanni descolgó la pelota en el line apuesta el mall para mí es penal de Tom Young que entraba por cualquier lado no lo puede creer parece que mira el árbitro esto continúa descreía país ahí está Luke McLean está en zona de 22 y tienen dos flancos muy amplios para atacar Orquera se anima le da juego a Francesco Vinto Vinto que la presenta hacia afuera Tobias Boach cambia el peso del ataque van por donde venían este es Andrea Masi el tackle fue de Joe Marler el kick cortito de Luke McLean que termina afuera lo vio adelantado a Chris Ashton cuando bajo presión Inglaterra bueno esta patada le pone un poquito más de presión a Tommy Young a los saltadores a los forwards ingleses a ver como desconectan esta situación apremiante para el equipo inglés debo decir que pensé que Italia iba a bajar su intensidad la está manteniendo hay que ver si lo logra en estos 15 minutos que le restan al partido cuando le dé igual a igual al equipo de la Rosa pelota bien pelota bien en el line y un gol que va para adelante cerca del igual propio Peñans el que le da afuera y habrá una nueva oportunidad para Italia a 15 del final falta bastante falta mucho están dando un ritmo interesante sobre todo en el aspecto físico el contacto en la dinámica no es vistoso el juego ni de uno ni de otro equipo en términos de juego ofensivo van a las bases jugando corto cerquita de la formación y tratando de mantener la pelota de hecho fíjate se van un poquito el libreto tapping jugada diría más por canal 3 hacia afuera y terminan perdiendo la pelota ya lo vemos paso de Bucanale y la cancha se viene el joven Billy Trevestris quien ya jugó para este seleccionado un par de partidos debutando Billy Trevestris esta temporada quien nos marca que con este resultado 18-11 Gales debería ganar la Inglaterra por 8 si le gana Gales por 7 habría empate Gales tiene 2 tries más que Inglaterra esa es la explicación exacta sobre cómo se estaría dirimiendo el título de esto continuar así por puntos primero obviamente en caso de quedar por puntos es tantos a diferencia de tantos y después por tries a favor si es por tries a favor pero Gales tiene 2 tries más que Inglaterra lo está marcando nuestro productor Pablo Facchinini así que esto panorama abierto para la semana que viene con este resultado no es ilógico que Gales tampoco es tan difícil que Gales gane por 8 puntos a Inglaterra todo puede pasar todo lo que era difícil era si Inglaterra sacaba acá un resultado abultado ya se le complicaba al equipo Gales bueno una tómbola este pasaje del partido de Inglaterra sin ideas agrandado el equipo italiano se le plantó fuerte y se le hace cuesta arriba a este equipo inglés que cuando tuvo oportunidades no la supo aprovechar y lo decimos constantemente a este nivel si uno no marca las oportunidades que tiene perfectamente se puede dar vuelta a la historia bueno eso todavía no ocurrió al 100% pero está cerca de que ocurra Italia a puro coraje tratando de llevarse puesto al equipo inglés pelota a la punta se viene Luke McLean empieza también a encontrar huecos por donde en teoría no lo sabía Italia tiene con qué claro se anima porque Inglaterra tiene puntos vulnerables e Italia los quiere explotar pasamano que termina en Simone Favaro el juez de Tach levanta la bandera las intenciones de Italia chocaron contra la línea de Tach debe predominar la paciencia en el equipo italiano animándose en el juego con las manos utilizando mucho a este señor a Luke McLean autor del try para el equipo que viste de azul acá es donde no debe convertir infracciones dejar que la pateen entregar la pelota o bien ir a un line y tener lanzamiento propio pelota arriba todavía jugable que toma Luke McLean otro de los puntos altos en este partido totalmente parise de nuevo marcando el camino Tobias Boats orquera problemas desatenciones la recupera Tobias Boats habiendo perdido mucho terreno Giazón Italia tiene tiempo todavía y entra la desesperación cosa que no debe hacer Clancy que no cobró un par de locones la contra ahora es de Inglaterra que se viene de la mano de Tommy Flack que ve hueco por la derecha sí señor va por donde están los más pesados aprovechando su velocidad Ben Yance hace fuera Brad Burry ese es George Langebury Vlad de nuevo ese es Alex Wood Cornel Loves pase sí señor en contacto para Tom Wood la pelota que va para adelante Italia que la recupera de nuevo de nuevo Luke McLean mira que bien que la hizo falta apoyo más cerca le llegaba Ashton desde atrás bien para cuidarlo Alberto De Marchi pelota lenta que arriba en Alessandro Barbieri sigue Italia en el ataque el colorado Gonzalo García es ok dice el árbitro se la pescaron bien una jugada dudosa Boccon para Italia lo que está sufriendo de afuera Martín Castro Giovanni a partir de errores de manejo pérdida de posesión un partido que se torna emotivo de ida y vuelta no bien jugado o si bien planteado por Italia dándole batalla en todos los frentes al equipo inglés no acostumbramos a nombrar o si en situaciones de try pero constantemente a Wines bueno este señor Luke McLean muy activo hoy tanto en el aspecto defensivo descargando y desconectando algunas bombas patadas arriba que patearon los medios crowns ingleses y también mucho contacto con la pelota en el aspecto defensivo si se va un poquito golpeado entró mucho en contacto Luke McLean y se va del campo de juego aplaudido recordá que este partido lo podés volver a ver lo podés revivir cuando quieras y donde quieras en tu computadora para más información ESPNplay.com acá está Chris Ashton que hoy intervino muy poco en juego no se lo vio a Ashton y se lo vio sobre todo en los primeros 15, 20, 25 minutos de la primera etapa cuando Inglaterra realmente fue superior y tenía pelotas para atacar después no tuvo calidad de pelota Inglaterra no dispuso de buenos movimientos ya que las caritas en el banco de preocupación están a 7 y la actitud de Italia da para preocuparse ingresó Dylan Hartley por Tom Yance en Inglaterra como Juker agradecemos a todos los que se comunican con nosotros sabemos que nos están siguiendo nos lo hacen saber en todo Latinoamérica así que no podemos hacer más que agradecer realmente sus palabras y que nos hagan compañía que disfruten junto con nosotros este buen partido y por sobre todo cosas del mejor rugby del mundo Tobias Boach el que intentaba bien por Orquera ahora falta limpiar rápido y clarificar esta jugada Boach se vio un poco solo va al rack queda incómodo el que la levanta es Alberto De Marquis marca el camino Luciano Orquera abre a manos de Pavanelo el que lo ayudaba era Andrea Massi Orquera de nuevo se hace cargo de la situación la tiene Parise momento de tener calma cabeza fría hay un brazo inglés trabando la salida de la pelota Tobias Boach no jugaba con ventaja ya está parado de nuevo como me descone Orquera el continuado ahora cortito jugando cerca de la formación mete mano Tom Croft y paciencia es lo que tiene que tener Italia es la clave la batalla de la paciencia Italia en el aspecto ofensivo Inglaterra defensivamente hablando Orquera García fíjate los italianos están todos comprimidos en 30 metros a lo sumo 25 a lo ancho de la cancha y van a apostar a eso al juego corto Simone Favaro continúa Orquera Giovanni Battista Benditi lo asiste Cittadini van para adelante Inglaterra también no comete penales fíjate en los forwards una unidad con uno que va al choque dos tres para limpiar Boach Orquera hace la pausa se mete Andrea Massi está de pie busca pase y no se lo puede dar a nadie porque nadie aparecía claro se desesperaba Massi en esa situación Boach Minto la pelota a la punta le llega Giovanni Battista Benditi quedan cinco minutos pierde por siete e Italia da muestra de un corazón enorme y van para adelante con Giazón y a cuidarla no aislarse mete la mano Billy Treftries cae del otro lado Dan Cole Boach que la está pidiendo el pick and go para ganar centímetros pero esos centímetros pueden valer un partido Boach que juega para la nota que se va para el costado no fue para adelante será con las manos vacías Italia cuánto merecía marcar puntitos en esta fue paciente el equipo inglés en el aspecto defensivo jugando al límite de la infracción Italia mientras vemos ahí las estadísticas lo habíamos dicho al comienzo del partido esperábamos un partido donde los números en cuanto a ataques del equipo italiano iban a ser muchísimos más que los ingleses bueno eso por qué porque veíamos que el equipo inglés era quien proponía quien tenía la posesión quien jugaba en campo contrario un segundo tiempo totalmente distinto al primero quien tomó la iniciativa fue este equipo italiano que a puro corazón cuando le da igual a igual a Inglaterra busca empatar el partido no hay nada dicho le quedan 5 minutos un scrum a 5 yardas del ingles del ingles si bien digo y Andrea Lochichero que se viene unos minutitos a la cancha ingresa por Alberto Demarcki también se va Dan Cole cambios en la primera línea de ambos equipos el que entra es Dave Wilson resultado abierto a ver cómo reacciona Italia de por sí que dejen jugar este scrum que no cometan penal el kick debe predominar la paciencia la inteligencia en los jugadores italianos sobre todo lo veo a Lochichero ahí un jugador que le gusta pelearse y cometer varias infracciones debe primar la paciencia la inteligencia por sobre todas las cosas le metió una muy buena entrada a Mirac Inglaterra no lo pone en juego porque le ganó la entrada termina juqueando Hartley pelota bien presionada sobre Tom Good Italia le ganó la entrada en ese scrum y lo complicó a los ingleses pelota que ahora parece clara Penn Young en lo profundo de Lingón la espera y la saca como puede Toby Flatt hay line para Italia quedan todavía tres minutos y un poquito más qué lindo se pone esto qué lindo se pone el partido qué lindo se pone en seis naciones cuando todavía resta una fecha y la vamos a disfrutar la semana que viene primero lo primero obtener la pelota pero me parece que se viene un MOL eterno pero es como vos dijiste le sirve a Italia en pos de ganar el partido de empatar el partido al menos totalmente y mi comentario es hay que respetar eso envías de la efectividad de una herramienta que sabe utilizar muy bien el equipo italiano que es el MOL generó complicaciones al equipo inglés a partir de esa formación bueno veamos qué pasa si Inglaterra lucha y trata de robar ese line o directamente se planta sabiendo que lo que va a proponer Italia es avanzar con el MOL veíamos la estadística de todo el partido global le robó lo dos lo pueden le pueden decir de todo pueden decir que es indisciplinado pero es un jugadorazo un jugadorazo que se acaba de robar la gallina del partido acaba de quedarse con la pelota y lo chichero cometiendo penales bueno si había algo que no hacer primero como decíamos intentar obtener la pelota perderla y el segundo punto es una vez que cometiste un error en este caso en la ejecución mantener la calma dejar que el equipo inglés paté te entrega la pelota o al menos lo que ocurrió antes Toby Flott la tirará afuera line a favor bueno acá todo lo contrario se pierde la pelota y lo chichero infantilmente entra por el costado comete un penal y le da la posibilidad ahora para que Inglaterra ejecute este lado Hartley que arroja Croft con esfuerzo Lansbury que le ayudaba Tom Good que corregía la levanta Dylan Hartley que está tratando de retirar el italiano en esa situación le reclaman que la use a Ben Yanks la dejó adentro atención que bien que soltó Mike Brown que gran pelota tomó Mike Brown a un minuto del final ahora le pega Ben Yanks rebotó un italiano Parise estaba bien ubicado descarga sobre Andrea Massi que imagen está dejando Italia se abre la cancha por la punta había salido de punta Tuilag y no lo vieron los italianos Tobias Boach pide que se le crucen y ahí lo hace Sergio Parise Boach lo saltearon en la apertura lo mandaron a Simone Favaro y si abren la tiene Luciano Orquera aparece Andrea Massi Orquera de nuevo las dudas del 10 corre para atrás nunca para atrás Orquera tomado Tobias Boach vio adelantado la marca la jugó con un sombrerito y la robó y se la queda Jovan Battista Benditi quería Mike Brown pescar esa pelota Italia tiene la última del encuentro tal vez manotean todos aparece gente volando por el tren la pescó Mike Brown esa formación Mike Brown termina salvando una situación que se le había complicado le pegó afuera Ben Yanks Inglaterra gana pidiendo la hora ante un Italia bravísimo y escuché el silencio de Twickenham algunos tibios aplausos para una victoria que si tenemos que justificarla por lo hecho en los primeros 25 minutos de la primera etapa caras no del todo felices en el banco de suplentes de Inglaterra sobre todo pensando en lo que viene que es una final ante Gales en el Milenium la semana que viene y este partido tiene una jugada destacada la jugada City va a ser el reflejo de lo que terminó siempre City siempre junto al deporte la jugada destacada Manu la jugada City es el try de Italia el desgano de Dani Kerr ante un error la patada la tensión de una de las figuras del partido Alessandro Zanni excelente partido junto con el otro ala Robert Barbieri y este señor muy activo después de una magistral patada de Luciano Orquera Luke McRin que anota el try la jugada City del partido nosotros nos vamos a ir a la pausa ganó Inglaterra no le sobró absolutamente nada Italia cerca del batacazo no pudo 18-11 final en Chicken Farm pausa y volvemos el jueves Gracias. 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 Manu, nada más. Sí, lo podemos justificar con lo hecho en la primera etapa. Tuvieron ocasiones de try, después de algunas embestidas buenas. Pero pálida la imagen del equipo inglés. Fíjate, varios con la cabeza baja. Y para aplaudir, con las herramientas que tiene el equipo italiano. Se basó en el mall, en su poderío de juego corto. Muy aguerrido, yendo para adelante. Y liderados por una excelente tercera línea. Y por un capitán como Sergio París. Man of the match para Andrea Masi, el fullback italiano. Y nosotros nos disponemos a repasar, Manu, lo mejor de estos 80 minutos de buen rugby que cerraron la jornada 4 del 6 Naciones. Y lo que comentábamos, lo mejor de Inglaterra, estuvo en este señor, en su efectividad a los palos y en las jugadas desarrolladas en los primeros 25 minutos. Allí justificaron los ingleses el triunfo de 18 a 11 ante Italia. 3 a 0, 6 a 0. Italia que no había tenido pelotas propias, pelotas de calidad para atacar. El descuento llegaba por parte de Orquera. Un primer tiempo sin trice. Un primer tiempo con emoción a cuentagotas. Italia defendía bien. Inglaterra producía mucho entre la mitad de cancha y las 22. Jugó con uno menos durante 10 minutos por la amarilla para Eduardo Gori. Y recuerdo dos situaciones de try que tuvo una tapada de Mike Brown, que el ingol le quedó chico, se le fue por atrás. Y una jugada colectiva muy positiva del equipo inglés que este señor, Toby Flott, no llega a apoyar. Y una segunda etapa que empieza también con los pies de uno y otro equipo. Estamos hablando de los números 10, aperturas. Tanto Toby Flott como este señor, Luciano Orquera. Iban 8 minutos del segundo tiempo. Tanniker que le pegaba de una manera horrenda a esa pelota. Ahí aparecía recuperando Italia. Orquera, un toque magistral. Habilitando al Luke McLean para marcar el único try del partido. Fue de Italia. Fue definido por Luke McLean. Fue ejecutado a la perfección por Orquera que puso una pelota quirúrgica. Y un segundo tiempo para aplaudir la actuación del equipo italiano. Jugando en campo inglés, teniendo la pelota, animándosele. Y después algunos desconciertos, imprecisiones que le permitían a este señor aumentar cifras en el marcador. Poquito del equipo inglés en esta segunda etapa. Sí, el equipo inglés que terminaba pateando la pelota afuera porque no quería saber nada más con los embates italianos. Las estadísticas marcan que hubo un número similar de Scrums. Ocho por lado, uno robado para Italia. Ventaja en lines para Inglaterra. El único try del partido lo marcó Italia. No fue convertido. Dos de tres en penales a los palos para Orquera. 100% de efectividad para Toby Flatt que termina convirtiéndose en el definidor de este encuentro. Sus 18 puntos. Italia deberá corregir lo de casi siempre. Algo histórico, un mal endémico que es la disciplina. Comitió 14 penales. Italia, 5 apenas Inglaterra. Y eso es algo muy destacable más allá de la imagen que termina dejando el conjunto italiano. Inglaterra es el puntero. Tiene 8 puntos. Gales tiene 6. Y estos dos equipos se enfrentan la semana que viene en Twickenham. Inglaterra, Gales. Perdón, en el Millenium de Cardiff. Gales, Inglaterra definen 6 naciones. Todo lo demás, Escocia, Irlanda, Italia y Francia quedan fuera de la lucha. Ya volvemos y les contamos el panorama final. Ganó Inglaterra 18-11. ¡Gracias! 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 A las 19, hoy domingo en ESPN Más e ESPN Play vas a poder revivir todo lo que sucedió en el mundo ovalado. El empate de los Pampas 15 en el debut de la Boda con Cap. Todo el 6 naciones, el rugby de Francia. Muchísimo, muchísimo para ver. 19 horas, hoy domingo, Scrawn. 19 horas de Buenos Aires en ESPN Más e ESPN Play. Nosotros comenzamos la despedida. La juegan en la semana que viene, Inglaterra y Gales. Hoy Inglaterra tiene más 14. Si gana Gales por 7 de diferencia, empatan en las posiciones y encima Gales tiene los tries más a favor. Está todo abierto, Manu. Bueno, veremos qué pasa el sábado que viene. También jugarán Italia ante Irlanda, Francia ante Escocia. Francia tratando de salir.